P1 equipado, ese kill al 80 No, no, no están ahí Atrás de la ropa Dos días sin luz en Puerto Rico entero loco o lego ahora mismo a aquí estamos de vuelta Hostia, Jerry, ¿en serio tú? ¿Y eso por qué? ¿En dónde te han matado y quién? ¿Cómo? Está en rojo Está en rojo Es la pasarela No veo dónde está Hay unos montículos negros Ok, ahí se lo mató Pues lo he matado al de montículo negro Lo he matado yo, pero no sé dónde está el Hassi Está en pazarela roja No, pero no sé dónde está el Hassi o algo No sé Está subiendo Están 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 subiendo ¿Empi? ¿Arriba? Sí Abajo Puede que sea ese El Black El Black Yo no le di ni una Escucha el Black ¿Te estábamos hablando, cabrón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? No, no te perdonamos ¿Quién está farmeando abajo? Hablado, Black Voy a estar aquí arriba, tío ¿Qué me estás diciendo abajo? ¿Desde quién te estaba hablando? De madera, ¿sabes? Sí, yo tomo dos Pero están más lejos Pero 20 me cagas, ¿no? Loco pasó Loco No viene Lo landea Lo landea Le he dado tres Yo Nos ha landea un mini Nos ha landea un mini Está muerto Está muerto Está muerto Está full death Estás detrás del wall No te mueras No te mueras Le he dado tres o cuatro ¿Tú? Eh, me revive No, no Creo que me va a guardar Por favor, vení Estoy wonder, loco Yo estoy yendo Yo estoy wonder No sé si me paro Parate, parate, parate Me paro ese idiota Está aquí, en mí En mí, en mí, en mí ¿De B2 se valió? ¿De B2 o 3 se valió? Yo estoy abajo del todo Estaba aquí, abajo del todo Está abajo del todo ahora mismo Vale, abajo del todo está Abajo, abajo del todo, chavales No, no, pero el mini pasa Es de ellos, es de ellos, es de ellos No pasa, no pasa, no pasa Es de ellos, es de ellos El otro está abajo del todo ¿Tú, Nachito? Sí, sí Está landeado ahí ¿Tenéis algún equipo para mí o algo? Sí El otro está abajo del todo ¿El de abajo o cuál? El de abajo subió Ah, en la misma parte Black, ¿tienes para mí algo? No ¿No tienes nada? No Se van a ir Son cuatro ahora Le puse todo el eje de hit No murió el culiado Hay cuatro allí En 250 Black Estoy atrás tuyo ¿Esto qué es? ¿Qué me has tirado? ¿En dónde me lo has tirado? No, no me puedes dar No, ni una, cero No Me queda una Voy a voltearlo por la espalda Fui naked Un mal God Por su casa también, loco ¿Tienes equipado tú? ¿Ezequiel? Sigue equipándome ¿Por dónde ha subido el puto mierda este que me ha matado a mí, loco? Este maricón se grifió ¿Este se miró? No, 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 a ver, sube Sí, se está añadiendo ¿Bajaron? Sí ¿Una folter? ¡Ay! ¡Queda otro! ¡Queda otro, Nachito! ¡Wow, tío! No le he hecho el transfer perfecto, loco Allá abajo, yo ¡Ah! ¡Glandia! ¿Esto no? No, no lo he matado ¿Tienes arma? ¿Va? Sí, claro Está boleado Me ha matado Me ha matado una Tommy aquí, loco Una puta Me ha matado una Empy, loco Estaba en mí, ¿sabes? Y me pongo a dispararle, tío ¿Muerto uno? ¿Muerto? Va bien, dos más, bro En mí No viene, no viene No estaba la Empy Voy yo a lotearme Voy a lotearme yo, ¿vale? Que han matado a ese Sí, 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 sí Vienen, sí Hay tanto que vienen, bro ¿Mocha? ¿Mocha? Me mato, tío Pero le ha dado mocha Si no muere Full step Le ha dado mocha Si se ha tirado del helicóptero No ha muerto, tío Creo que he hecho tiempo Pero he quitado el low, tío Y lo he tirado Creo que no me van a poder Que puto asco, loco En serio Ahora he encontrado el low, tío Pero de todas formas Están aparcando otra vez Un poco más a la derecha En 30 Había más minis ahí, eh Uno encima ya Uno encima ya ¿Me he dado head? Se cayó, se cayó, se cayó Cayó un muerto, ¿no? Me denotona Y me puto detonas, tío No das ni una, tío Y ahora me detonas, tío Oh my god Joder, tío Te betrayed Te Ch frustrate Te 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 Me ha entrado uno loco, la mierda es esta, no hay gente fuera de la mien, ¿cuántas gente? No sé, hay uno, he escuchado a paso de la uno, o es el niño... Abuchea, si me ves por la calle no te lo piense cuando sea, me abuchea, pido un silbido Gracias panda, pero eres un pedazo de perro, cabrón, anda que no tienes tiempo para suscribirte, perro. Tengo el lab, pero no sé ni dónde está la gente ni nada, loco. Si consigues sentarte en la cámara te lo digo todo. Me siento, ¿tú? Pero no te cargas a los de la hora de solo player hombre que desinstalan el juego Yaya. Mira. Tiene un poco de delay en el stream, ¿eh? ¿Y tú crees que ya haya? No, eh, va, va. Vale, lo tengo otro ahí. Me están pinchando la mien a full, ¿eh? Han dejado un... Han dejado a un naket con una Tommy ahora, ¿vale? Ahora están pinchando a full. Hay un deezo por ahí para que puedas poner, ¿vale? Hay otro deezo ahí para ponerlo, ¿vale? No sé si lo sabes. ¿Pero quién es la visión? No sé. Vuelve para allá, las pongo. Que estoy en el huerto. Vuelve para allá, las pongo y... Pero vamos. Me acaban de entrar, bro. Me acaban de entrar, bro. Vente, está aquí, ¿vale? Aquí, en la tercera planta. Coño. Es poner esto, mira. Pone aquí una cajita de estas, que es la tochísima, y aquí otra. Pone aquí una cajita de estas, que es la tochísima, y aquí otra. Que no ha fauneado. Después, en la segunda planta, faunea un barril rojo. Arriba del todo, nada. Y en la tercera planta, que es donde está, solamente faunea esa. Me voy, ¿vale? En plan, me voy, que voy petado, loco. Quiero cuatro muelles, diez cuerpos. Diez cuerpos de AK. Va acá. Va acá, por tanto, se entra en la raza normal, tio. Aunque me salga, me ha salido esa mierda. Por eso. Oh, inténtalo, loco. Yo lo sé. Si no, te salto la cola después. No, si no es por eso. Si no, digo, avesima, me sale que llevo cheto o algo por esa mierda. No sé qué coño es eso. No, loco. Eso es que te va a dar un error, a lo mejor, viste, y te lo ha marcado. Por eso, ¿qué es eso? Que tiene que tener toda la cara de un croissant, seguro, aves. Tengo los ojos cerrados, por eso te lo digo todo. Es que encima, los bips, tú, se gastan ni nada. Eh, hermano, este laboratorio está más pelado de tu cabeza, vaga. Pero qué pelado, anda. Hermano, como tú has visto el cuerpo del vaga. Que tiene el cuerpo de AK, con eso lo decíste eso. Ahí, un momentito. Nada, nada. A mí me... A mí me jode, tío, pero hay en PP que hace falta, tío, y yo no puedo hacer nada, ¿sabes? Me da una rabia, hermano.